Ay, amores de cuento no son realidad, aparecen y se van Hay amores que no hablan ni ladran, no Hay amores, ay, ay, los amores de perros entre tú y yo Que se laven dándose besos, dándose amor Y la cama y la luna nos dan calor, nos presentó, nos separó Ay, amores de perros, ay, ay, amores de perros, ay, ay, amores de perros, ay La mundo es chiam, quita di bonjour, quita di oh qua Tu no sepa jamais si il va a venir, si il va a partir, c'est la poli C'est la mundo es chiam, quita de bien, quita de mal Dame tu calor, que yo pongo lo demás Ay, amores de perros Ay, amores de perros Ay, amores de perros Ay, amores de perros